tenemos que es el tema de lo que es este vean acá que vuelvo a aparecer otra figura elaborada acá es donde uno dice profe y eso que es para evitar la confusión yo preguntaría Carolina esto que es es como un dado sí señor no lo pregunto porque por ejemplo para mí inicialmente pensé será que es como una gelatina con algún relleno yo lo vi como un salero miren acá como el mismo dibujo se puede malinterpretar varias veces entonces acá es donde yo les invito pregúntenle al candidato señor Pepe que es ah bueno es un es un dado ok entonces miren que las dos figuras iban con tendencia a la geometría vamos a ver qué significa entonces el campo número 2 listo entonces campo 12 qué significa primero me está diciendo la prueba que es uno de los campos de mayor dificultad en relación a este campo a esta versión me está diciendo que es una de las que genera más resistencia bien porque es donde yo le estoy pidiendo ese inconsciente vayas a lo más racional posible en este caso es un pequeño rectángulo que la idea es que la persona lo proyecte hacia la parte derecha superior recuerden lo que estábamos hablando ahorita oiga la persona me hizo que como un salero perdón un cubo me lo hizo dimensional y la persona me hizo también una casa que tiene una proyección en la parte derecha es decir los dos cumplen el parámetro que también evaluamos en el campo 12 el campo 12 como estábamos hablando habla de la parte de la adaptabilidad esa adaptabilidad frente a la parte a lo habitual que se representa como con el estímulo que es el cuadrado y cómo nos relacionamos con el mundo entonces acá aunque se plantea que debería haber una relación de orden orgánica también que exista una proyección de orden inorgánica también da unos buenos resultados en este caso entonces acá cuál es la proyección hacia la parte derecha que lo vamos a encontrar ¿qué podemos encontrar? temas de comidas, bebidas, edificios, muebles partes de un mecanismo, una escalera frutos, anteojos, árboles, armas, mapas, dientes, paraguas son de los objetos más comunes que vamos a encontrar en campo 12 chicos, preguntas de campo 12 el estímulo debe ir o sea, cuando dices que a la derecha ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.